Bueno, aquí estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Sigue el frío, por supuesto. Vamos a hablar de algo que surgió de muchos de los comentarios de los oyentes. Estas situaciones permanentes que tiene la sociedad argentina, los saltos económicos, las tensiones al respecto de la inseguridad. Siempre sostengo, no es un exclusivo argentino, pero hay un diseño comunicacional que a veces tiende a que se crea que esto es así. Bueno, lo concreto es que veíamos en estos días una información que habla de la actividad que lleva adelante la Academia Filosófica de Avellaneda para, digamos, justamente abordar el tema del control mental, pero fundamentalmente al respecto de las cuestiones que tienen que ver con el estrés, que es con el cansancio, con la ansiedad. Ellos allí, obviamente los malplatenses hay mucha oportunidad de irse hasta Avellaneda a tomar los cursos cotidianamente, no van a tener, pero me interesa como contexto general. Es un taller de siete clases que se dan miércoles, jueves y sábados a las tres de la tarde. Y para conocer un poco más de esto o entender al respecto, está en línea María Magdalena Vaqueiro, que es presidenta de la Academia Filosófica de Avellaneda. María Magdalena, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo empezaron estos talleres? ¿Y desde dónde la filosofía? Porque uno cuando piensa en temas como estrés, tensiones y demás, inmediatamente piensa en principio en la asistencia psicológica, ¿no? Bueno, en realidad esta es una academia de filosofía aplicada para el individuo al medio de vida. ¿Qué significa eso? Que cambia la actitud del individuo de ser mejor a través del conocimiento y dominio de sí mismo. Por eso habla de los cursos de autocontrol mental. En realidad, nosotros es una forma de vida para estar mejor. Como diríamos, acá se aprende a vivir, como es el lema que tiene el título. Procuramos la formación de un individuo moralmente mejor, para que sufra menos, para que se dé cuenta de que ciertas cosas no es que pasan porque pasan en la vida, sino porque uno a veces las produce. Desde ahí. Y desde ahí tomamos la filosofía, porque la filosofía es la ciencia madre, que es a través de donde nosotros nos podemos conectar con este conocimiento. Digo, y en cuanto al desarrollo, ¿no? Porque de pronto, digamos, hay personas que por su estudio, por su preparación, pueden tener un abordaje previo por una inquietud, esto abierto a todo público, ¿cómo funciona con aquellos que, en definitiva, quizás, no tengan el grado de desarrollo educativo que pueden tener quienes, justamente en ese desarrollo educativo, han abordado principios básicos de la filosofía? La filosofía nos da la apertura para todos, en todas las edades. Una vez que el niño o el individuo empieza a leer, ya puede estar trabajando con ese conocimiento, porque es de aplicación. Todo lo que va entendiendo lo va aplicando a su vida, y ahí le va dando las vivencias y le va dando la referencia de sus cambios. Entonces, no hay problema en la edad que tenga cada uno, sino en el interés que tenga en darse cuenta de que, posiblemente, lo que le está pasando en la vida es a través de no conocer ciertas cosas. Como es el conocimiento del mismo, aprender a valorarse, aprender a ser alguien de bien, aunque el otro no lo sea, pero que eso le va a ayudar a, a su vez, a estar mejor, a ser mejor persona, y a ser más... mejor él, ¿no? O eso. Tampoco hay problema con la religión, tampoco hay problema con la política, porque es para todos iguales. Claro. Ahora, usted ha insistido mucho en el tema de ser mejor persona, ¿no? Sí. ¿Cómo se define mejor persona? ¿Con respecto de qué? Bueno, para definir mejor persona, o sea, todas somos personas buenas dentro de la medida. El hecho es que yo sea mejor para mí, que va a ser ese el resultado que me va a dar para la vida. Esto es para la aplicación de la vida del presente. No busquemos ni pasado ni futuro. Lo que fue, fue, y lo que será, va a ser a través de mi presente. Entonces, una vez que yo conozca mis límites, voy a poder darme cuenta de ciertas equivocaciones que tengo, o que tienen los demás, y yo creo que es por culpa de los demás, o que no. Entonces, desde ahí voy a hacer mis cambios. Sócrates, hace 350 años antes de Cristo, decía que el mejor saber, o la mejor sabiduría, es conocerse a sí mismo, a través del conocimiento y dominio de sí mismo. Él tenía dos primicias que decía, conócete a ti mismo y nada en exceso. Lamentablemente nosotros, a través de la vida, como persona, es que vivimos muy apresurados. Y dejamos de lado muchas cosas que nos dan verdaderamente la felicidad, en busca de la felicidad a través de otra línea. Bueno, ¿y qué pasa con la gente, digamos? ¿Cómo? ¿Qué pasa con las personas? ¿Le cabe a todo el mundo o hay, digamos... No, no, no. Esto no le cabe a todo el mundo porque tiene que estar abierto a hacer un cambio en su vida. O sea, si bien esto es un conocimiento que está grabado en la conciencia de todos los individuos, solamente cuando yo estoy preparado para reconocer que quiero hacer un cambio, ahí realmente va a hacerse el cambio. Si no, me va a hacer intelecto. Y esto con intelecto no sirve. Esto es puramente aplicación. Por eso el título, autoconocimiento o autocontrol, es para mí. El cambio lo hago sobre mí, que radica hacia lo social, diríamos, ¿no? Sí, claro. Obviamente. Bueno, y con respecto a aquellos que sí se enganchan, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quieren seguir? Pueden seguir tranquilamente. Hay más cursos. Hay gente que hace 20 años que viene. Hay gente que hace 10 años, 5 años, 3 años, 1 año. Bueno, la promoción que hacemos nosotros es del primer curso, porque teniendo esa base bien interpretada, no necesitamos más. No es que necesitamos bastoncitos para movernos, sino directamente que a través de ese conocimiento y lo que yo haya entendido, me puedo movilizar. Lo que pasa es que es como todo. Siempre nos gusta enseñar, nos gusta dárselo al otro, devolverlo. Y bueno, eso nos va llevando tiempo y años. Sí, sí. Esta es un sistema civil sin fines de lucro que está en la mesa en edad. Sí, sí, está claro. Por eso yo hacía como una referencia diciendo que, bueno, que en todo caso quizás no sea del todo útil para nuestra audiencia aquí en Mar del Plata, aunque tenemos una audiencia extendida a través de nuestra transmisión en streaming, pero de cualquier manera sirve como un criterio general de que quizás no, que efectivamente hay otros abordajes y otras oportunidades para encarar las situaciones que, bueno, en definitiva hoy en buena medida afectan a toda la población. María Magdalena, gracias, buena jornada, muy amable. Sí, le quería comentar algo. Dígame. Ahí hay una academia filosófica en Mar del Plata, del mismo grupo de nosotros, ¿no es cierto? Esta no es una academia sola para una individual. Esto es un grupo de academias, ¿no? Ajá. Tiene la de Mar del Plata, tiene la de La Plata, tiene la de Perú. La de Mar del Plata, si quiere le paso la dirección. Bueno, dígame. La calle Dianfune, 1.336. Ah, mire usted, nos queda cerca de la radio nosotros. Bueno. Bueno, ahí si usted quiere saber algún dato más, bueno, puede decirles que habló con la gente de la academia. Sí, seguramente quédese tranquila que esto, una vez que esté a la... Seguramente alguien les va a estar diciendo en el día de hoy que usted ha estado conversando con nosotros. Gracias por el dato, ¿eh? Yo tengo una linda jornada. Muchísimas gracias. Hasta luego, a quien escucharon de esa manera, Magdalena Vaqueiro, bueno, este es un dato más amplio. Esta es una red de academias de filosofía y hay una de esas sedes que funciona aquí en Mar del Plata. Ya seguimos. Gracias. Gracias.